Dos chicas deciden visitar a una vieja amiga para robarle toda su herencia, pero para poder lograrlo tendrán que seguir las reglas de un extraño juego que se da dentro de la casa. Por eso hoy les vengo a contar de una, la película de Bright o Juegos Perversos. Empezando la película conocemos a dos amigas llamadas Pet y Tilda, dos vendedoras de... harina, que al ser descubiertas por la policía son obligadas a huir dejando atrás toda su mercancía. Abordan un tren y discuten sobre qué hacer para pagarle a su proveedor por la mercancía que acaban de perder, por lo que deciden visitar a una vieja amiga de la infancia, pues saben que en la mansión donde ella vive tiene una caja fuerte con mucho dinero. Así que planean robársela, pero... hay un detalle y es que su amiga llamada Daphne está quemada de la cabeza, pues nos cuentan que de pequeña solían jugar a algo así como un juego de roles, en donde Daphne era la mamá, Tilda era la hija y Pet era un doctor. Y que si quieren entrar a la mansión deben jugar este juego, que consta de tres reglas. La primera es que todas deben jugar, la segunda es que nadie extraño puede jugar y la tercera es que nadie puede irse. Así pues Tilda llega a la mansión en su rol de hija diciendo que ya volvió de la escuela y Daphne en su papel de madre le prepara algo de comer y le regaña por tener las uñas sucias ya que le dice que pronto el doctor llegará. Así pues llega Pet en su rol dándole un chequeo a Tilda, pero las cosas se ponen raras cuando Daphne al insistir en que todas deben jugar, Pet saca un mazo y le mete un putazo a Tilda en la rodilla. ¡Qué clase de sitio es esto! Ya en la noche y por alguna extraña razón Tilda está amarrada, le dice a Pet que deben de encontrar la caja fuerte rápido, pero son interrumpidas por Daphne que se lleva Pet a su habitación para que descanse. Pero esta no puede dormir pues siente que su puerta se está abriendo, así que decide bajar a ver qué está pasando y se encuentra con Daphne que está remetida en su rol y la obliga a Pet a que le haga el delicioso. ¡Eso sí me interesa eh! Ya al día siguiente Pet le cuenta esto a Tilda y le dice que solo hay que ser pacientes que ya encontrarán la caja fuerte. Y empiezan a comerse su orégano que al parecer estaba muy potente pues se empiezan a alucinar. Empezando a tener visiones de su pasado donde vemos que por un accidente Daphne quedó infértil. Y Pet que también anda recolgada por el orégano coge las llaves de su auto para poder irse de una vez con Tilda, pero llega Daphne a detenerlas. Pues si recuerdan la tercera regla, nadie puede irse. Así pues Daphne las amordaza con sus propios cabellos diciéndoles que no deberían irse, pues no están hechas para el mundo exterior. Pero son interrumpidas pues un detective llega a la mansión porque los vecinos lo llamaron pues escucharon gritos de mujeres. Así pues este entra dentro de la mansión y empieza a preguntarle a Daphne si sabía algo sobre Pet y Tilda, pues en el pueblo saben que ellas eran muy buenas amigas. Daphne le dice que no sabe nada de esto y el detective tras decirle que no se debería juntar con ellas ya que son peligrosas, hace que Daphne se recontra en perre de que hablen así de ellas, así que se pone bastante tensa. Lo que hace sospechar al detective y más sospechas tiene al escuchar ruidos en el sótano. Aunque como no tiene una orden para poder inspeccionar la mansión, pues se termina yendo, dándole una advertencia a Daphne. Lo que hace que esta se ponga toda paranoica y empiece a tapar todas las entradas. Y tanto Pet como Tilda que se dan cuenta que Daphne está más locaza de lo que recordaban, le meten el turbo y empiezan a buscar la caja fuerte por todos lados, pero no la encuentran. Así que luego ya en un almuerzo, Daphne le dice a Tilda que se vaya a lavar las manos quedándose así sola con Pet. Y le empieza a decir todo un acertijo super extraño que tanto Pet como todos los que vimos la película no lo entendimos. Lo único que Pet entendió es que es un acertijo para encontrar la caja fuerte. Así pues está tratando de descifrar este acertijo, empieza a buscar la caja y siguiendo unas pistas dejadas por Daphne, la termina encontrando tras un almanaque. No sé cómo no la encontraron antes ni que estuviera super escondida. La cosa es que Pet ya teniendo todo el dinero de la caja fuerte, le dice a Tilda que ya deben irse. Pues al parecer Daphne le dio a entender que si encontraban la caja fuerte podían irse, pero cuando estaban esperando un auto para que las lleve... No hay ni un alma que fuera. ¡Huega el puto culo! ¡Huega! ¿Y ahora qué? Daphne le dice a Pet que si quería irse primero debió haber terminado el juego, así que como castigo le termina cortando la boca a Pet y a Tilda a los ojos. Ahora volviendo con el detective, a la comisaría llega un vagabundo que vio llegar a Pet y a Tilda al principio de la película, pues como actualmente las dos son buscadas por la policía, pues necesitaban información. Así que el vagabundo les dice todo lo que sabe. Paralelamente a esto, Daphne va a hablar con Pet y Tilda para decirles que el juego ya se acabó y que pueden irse, pero antes tienen que ayudar a preparar el lugar para la llegada de su bebé. Tilda, toda estúpida, le dice cómo puede tener un bebé si ella desde pequeña quedó infértil. Y Daphne, que está recontra quemada de la cabeza, le dice que espera un bebé por la noche de pasión que tuvo con Pet, a lo que Tilda se caga de risa en su cara por lo loca que está, pero Pet aprovecha todo esto y metiéndose en su rol, le dice que debe someterla a una operación por el bien del bebé. Así pues, ya estaban a punto de enfriarse a Daphne, pero justo llega el detective a detenerlas. Pero no se olviden que la segunda regla dice que nadie extraño puede jugar, así que Daphne despierta y se termina clavando al detective. Esto al parecer le gustó a Tilda, que se une para masacrar al pobre hombre en una escena bastante turbia. Daphne al ver a Pet toda rara, pues la obliga también a participar. Así pues, las tres cavan una zanja para enterrar al detective y también tiran al lago su auto. Y aquí la película se torna bastante muy confusa, así que hay que tomarle bastante atención. Pues vemos que por alguna razón, ahora ni Pet ni Tilda tienen las cicatrices de las heridas hechas por Daphne. Y además nos ponen bastantes escenas randoms, como Pet afeitándose, las tres jugando con almohadas, y Pet caminando y encontrando al detective bañando en sangre. Yo no entiendo nada. Esta va a revisar la zanja donde enterraron al detective, pero no había nada. Esta no sabe qué está pasando hasta que encuentra un diario donde están escritas todas las cosas que pasaron a lo largo de la película. Así Daphne le confiesa que todo es un juego, todas las cosas que están escritas en el diario, fueron escritas antes de que empezaran a jugar. Por así decirlo, todo estaba planeado, pues siempre se cumple un patrón. Pet y Tilda llegan a la casa, tratan de robar el dinero, luego se olvidan de todo y se van, y vuelven a la casa a volver a tratar de robar el dinero. Todo en un ciclo sin fin. Pet le pregunta cuántas veces ya han jugado, y Daphne le dice que en su brazo hay marcas que muestran la cantidad de veces que Pet trató de huir de la mansión. Y además nos revelan que Tilda también era parte de todo esto, pues ella siempre es su polo del juego, hasta el supuesto proveedor de harina que tenían era falso. Le pregunta a Pet si siquiera sabe qué día es hoy, y ella al revisar el calendario ve que siempre era el día 8. ¡Qué clase de sitio es esto! A lo que Pet llora de impotencia, pues como nosotros, no sabemos qué carajo está pasando acá. Tilda le comenta que no hay razón para dejar la mansión, pues aquí tienen todo, dinero, comida, seguridad, pero aún así Pet quiere saber qué está pasando, así que Tilda le revela todo. Y nos muestran una casa de juguete con todos los escenarios que vimos a lo largo de la película, desde el comedor, la cocina, hasta el auto de policía y el detective. Luego vemos a las tres amigas despertando en una bañera, y también las vemos de pequeñas estando ya a punto de ir a dormir. Y una voz nos dice que siempre deberíamos soñar, ya que en los sueños podemos ser quienes queramos, y no hay tiempo ni límite para las cosas que podemos hacer. Mientras a la par, las tres amigas se hacen la automorición, Tilda en la bañera, Pet se termina colgando, y Daphne toma un veneno. Mientras vemos a las tres niñas ya yéndose a dormir, mientras nos dicen que cada sueño es una nueva vida. Todo esto es muy confuso, pero prácticamente nos dan a entender que todo lo que pasó en la película es el sueño de las niñas. Es por eso que muchas de las cosas no tenían sentido, ya que toda la película está pasando dentro de la mente retorcida de una niña que solo está durmiendo. Y así acaba esta película, que la verdad los últimos momentos fueron algo difíciles de entender, ya que hay que prestar mucha atención a lo que te dice la voz que suena de fondo, pero bueno. Este fue el resumen de Bright o Juegos Perversos. Si te gusta este tipo de videos, no olvides darle like, suscribirte, comentar, cualquier cosa que se pueda hacer es totalmente gratis, cuídense mucho y adiós.